Hola gente de YouTube estamos aquí de nuevo para el canal y el día estamos en la segunda parte reaccionando al episodio 3 de Amazing Digital Circus de donde vamos a terminar de ver lo que falta de este episodio y si no vieron la primera parte pues entonces vayan a verla que la subí ayer pero bueno si nada más que decir empecemos en 3, 2, 1, sigamos ¡No! ¡Ayuda! ¡Por supuesto que es el infierno! ¡Eso es lo que es este maldito cerco! Dudley, relájate y estaremos bien. ¿Qué inseguro puso alguna salida? Espera Hay un pasillo Hay como una entrada por ahí Tira su ojo Como que Ah, para mirar más en la escena de cintas escarce Porque no tiene Nintendo ¿Qué haces Spawny? ¡Oh no! Algo que le está pasando ¿Qué está pasando? Parece que se está convirtiendo en un monstruo What the fuck Se convirtió en un monstruo Parece que algo la está perseguiendo ¡Uy! ¡Oh no! Ahora le está pegando Le está pegando con la escopeta ¡Pégale! ¡Pégale! Claro, porque la escopeta no tiene Balos No Supongo que las almas toman los cuerpos vivos Cualquier cosa con la que puedan escapar Cuatro años en computación para esto, ¿eh? Ah ¿Por qué? Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas Y así terminará también Él quiere que sufra Sí, es el infierno No es cierto No estás en... Bueno En este caso en particular, sí Eso no importa Mejor relajémonos mientras nada nos persigue Fue mi culpa que termináramos en esto, ¿verdad? Yo lo siento mucho Estás actuando muy extraño, ¿no, Kinga? Claro Seguramente lo estoy No tengo buena memoria Pero la oscuridad siempre Me ayuda a recordar otras épocas Cuando mi esposa se... Abstrajo No recuerdo cómo fue, pero... No, la esposa se me quedó se abstrajo Estaba oscuro La oscuridad la pudo calmar La filosa y áspera superficie se ablandó Ella no parecía estar furiosa Ya no era quien solía ser Pero estaba tan serena como para acariciarla una última vez Antes de mandarla al sótano Siempre la recuerdo cuando estoy a oscuras ¿Tenías una esposa? ¿Aquí? ¿En el circo digital? Sí Era divertida, creativa Le gustaba la entomología Y yo odiaba a los insectos Pero logró que me gustaran No es el recuerdo más bello, pero... Parece que en todo un momento de depresión al pobre Kinga A recordar a su esposa Sé lo que puedes sentir en este circo Puede parecer inútil Muy inútil Sí Pero no lo es No mientras tengas gente que te ama Los recuerdos bonitos valen mucho Aprícialos Y también a la gente que te rodea No sabes cuándo se irán Y el peor daño que puedes hacerles Es no demostrar que los amas o quieres Me alegra que estés aquí Ok Ahora Escucha Estaba pensando en esa última cinta Dijo El próximo aliento que tomen ahí abajo será el último Me pregunto si podemos pasar si no respiramos Ah, hay humo o algo así Y como dijo el agrandador Si lo respiran como que se van a morir Y si intentamos no preocuparnos Bueno Ok Si, subimos y volvemos al circo Te vas a volver loco otra vez Y no recordarás nada de esto ¿Verdad? No te preocupes por mí Mientras tú lo recuerdes Todo irá bien Eres fuerte Povni Y yo sé que lo vas a lograr Vamos Povni Tienes que levantar Fuerzas Fuerzas Tienes que ser valiente ¿Lista? Le agarra la mano Ahora van a cruzar Ahí Tiene que levantarse a la expresión Está comiendo el color ¿Qué tal? El Kinger ilumina Como lo dijo un Kax al inicio El tipo fue iluminado Llegaron Lo lograron Povni Kinger Están bien los dos ¿Me encontraron? En una puerta En otra puerta ¿Qué pasó aquí? No te preocupes por eso Povni fue muy valiente Súper valiente Al menos Eso creo ¿Me fuiste? Sí, algo así Oye Rágata ¿Sí? Solo quería decir Que Gracias por preocuparte por mí Siento que Pese a todo No he sido agradecida Contigo por eso Gracias Povni Yo solo quiero Que no la pases mal Nos importas mucho Si recuperaron Mi máscara de comedia No Ok Que el mismo También ha sido Hablando ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que está pasando? La aventura ha acabado Y todos han retornado Rápido Haz como si tuviéramos Una terapia Ok Bienvenidos Mis porritos de leche No recuperaron La máscara de gález Por lo que todo Pero bueno ¿Y cómo fue estar a solas Con el loquito? Nada mal La verdad Que joda Cabrones Se nota que Povni Y Kinger Se llevan bien Y bueno Así se acaba el capítulo Bueno gente Les acabamos de dejar Este video La verdad es que este capítulo Me encantó Estuvo buenísimo La verdad me encantó Estar en la Mansión embrujada Y de los personajes nuevos Y todo lo demás Los monstruos Las apretaciones Eh Todo Me encantó Me encantó Le doy un 10 de 10 Perfecto Es Un episodio Muy Increíble Impresionante Agredable Y épico La verdad Es que es muy bueno Y recomiendo mirarlo Pero bueno Hasta acá dejamos este video Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden suscribirse Y suscribirse Y darle a la campanita Para que así reaccione A más videos así Pero bueno Si no hay más que decir Mi nombre es Imanol Y me voy despidiendo Adiós chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video